Decime que te gusta, ni nada me asusta Dame con tu puta, ah Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, son más de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resuelto y no vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Todos quieren sexo, todos quieren droga Hoy entrando al baile, vi otra guacha muy cerca de vos Sabes que ser un drama si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rejuñadas, las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dándose Te hago enloquecer, pa' que me cose Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, tu rojo no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Ay, Omar, necesito enamorarte, pero ni me da usted Te hago aquí Es contar eso, hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Es contar eso, hacer una cancioncita conmigo Porque parecido con la realidad Pura crecimiento Es contar eso, hacer una cancioncita conmigo Algo en la gana Decime que te gusta Ni nada me asusta, dame con tu puta Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, son más de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problema resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Hoy entrando al baile, vi otra guacha muy cerca de vos Sabes que cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rajunada, las otras enojada, vos toda mojada Yo que tengo sed, te bañé en rosé, te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dándose, te hago enloquecer, pa' que me cosé Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que te resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo, tu, 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 tu Todos quieren droga Ay, Omar, necesito enamorarme y me da usted Te hago aquí En contra de hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Oye, ven y ven y ven Con el que es parecido con la realidad Pura crecimiento Omar, algo en la gana Decime que te gusta Y no me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resuelto y no vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Hoy entrando al baile Veo otra guacha muy cerca de vos Sabes que es cero drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dandose Te hago enloquecer, ¿para qué me cosé? Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resuelto y no vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren droga Ay, Omar No sé si enamorarme, no me he dado usted Te hago aquí Es como parece hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, 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 no A mí me he dado un poco de tu joda A mí me he dado un poco de tu joda Todo lo que he parecido con la realidad Pura clave Yo me he dado un poco de tu joda Yo me he dado un poco de tu joda Yo me he dado un poco de tu joda Tu ruido no me joda Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Oye, entrando al baile Y otra guaya muy cerca de vos Sabes que es cero drama Si quieres poder vos colado Ninguna de esas te va a tocar Como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro Y te lo mamo yo La voz apagada, paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dándose Te hago enloquecer, ¿para qué me cosé? Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resueltos Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te mojo la cola Si pintan los celos A mí no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Ay, Omar, no sé si enamorarme lo ni me da usted Te hago aquí Es que os pareces hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, 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 no Casi parecido con la realidad Pura creciente Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Pura no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Voy entrando al baile Y otra voy a estar muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rajuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mí me besa Denodándose Te hago enloquecer ¿Para qué me coser? Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mí no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te mojo la cola Si pintan los celos El perro no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga No sé si enamorarme Pero no me he dado a usted Te hago aquí En contra de eso Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta No, a mí me encanta Casi parecido con la realidad Pura crisis No, a mí no me gusta No, a mí no, a mí no. Para que te venga Hm Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, suma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos, no vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Hoy entrando al baile, vi otra guacha muy cerca de vos Sabes que es cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas apagadas, paldas rejuñadas Las otras enojadas, vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dándose Te hago enloquecer, pa' que me coser Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me joda Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga Ay, Omar, no sé si enamorarme, pero ni me da usted Te hago aquí En contra de eso, hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Decime que te gusta Si nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, burro no me joda Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga La agua está muy cerca de vos Sabes que ser un drama si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Palmas apagadas, paldas rejuñadas Las otras enojadas, vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mi me besa denudándose Te hago enloquecer, pa' que me coser Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mi no me jodas Problemas resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, a mi no me joda Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, 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 droga Ay, Omar, necesito enamorarme, pero ni me da usted Te hago aquí Es contar eso, hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mi no me gusta Con siempre parecido con la realidad Esta es pura que sí Tomada Alksada Dime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, suma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos, no vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, burro no me jodas Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Voy entrando al baile, vi otra guata muy cerca de vos Sabes que es cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rejuñadas, las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besé, no dándose Te hago enloquecer, pa' que me cose Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, burro no me joda Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, ah, 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 ah Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, ah, 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 ah Ay, Omar, necesito enamorarme y me da usted Te hago aquí Escortar eso, hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Decime que te gusta Si nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, burro no me joda Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, ah, 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 ah Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga, ah, 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 ah Ahora voy a estar muy cerca de vos Sabes que ser un drama si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Ramos apagadas, paldas rejuñadas Las otras enojadas, vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, pues te pose Ella a mí me besa inundándose Te hago enloquecer, pa' que me coser Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, tu ruido no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga Ay, Omar, ustedes enamorarme lo dérime de a usted Te hago aquí Escortar eso hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, no Cualquier parecido con la realidad Es pura canción Decime que te gusta, ni nada me asusta Dame con tu puta, ah Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, suma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mi no me jodas Problema resuelto, hoy nos vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelta, te muevo la cola Si pintan los celos, duro no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Voy entrando al baile, vi otra guata muy cerca de vos Sabes que es cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo La voz apagada, paldas rejuñadas Las otras enojadas, vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mi me besé, no dándose Te hago enloquecer, ¿para qué me coser? Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mi no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelta, te muevo la cola Si pintan los celos, a mi no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga Ay, Omar, no sé si enamorarme lo que me da a usted Te hago aquí Esco que eres hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mi no me gusta A mi venida Cogió parecido con la realidad Pura coincidencia Tomar Alguanta Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que más suerte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mi no me jodas Problemas resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te muevo la cola Si pintan los celos Porro no me joda Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga A, 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 a Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga A, 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 a Voy entrando al baile Veo otra guacha muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar Como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro Y te lo mamo yo Paldas rasguñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mí me besa Inodándose Te hago enloquecer ¿Para qué me coser? Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resueltos Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te muevo la cola Si pintan los celos A mí no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Ay, Omar No sé si enamorarme No me dejaste Te hago aquí En comparación Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta A mí 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 me gusta Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te muevo la cola Si pintan los celos Tu renombre joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Da, 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 da Hoy entrando al baile Vi otra guacha muy cerca de vos Sabes que cero drama Si quieres poder vos con las dos Ninguna de esas te va a tocar Cómo lo hago yo Sé que te gusta Cuando te miro Y te lo mamo yo La puerta apagada Paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos toda mojada Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mí me besa enudándose Te hago enloquecer, ¿pa' qué me coser? Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te mojo la cola Si pintan los celos, tu ron no me jodas Pensando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Ay, Omar, necesito enamorarme, pero ni me da usted Te hago aquí Escoctares a hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Decime que te gusta Y nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete, yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Todos quieren sexo, a mí no me jodas, a mí no me jodas Toda mojada Toda mojada Yo que tengo sed, te bañé en roce Te mojo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Buscando tus cadenas en medio de tu jodas Todos quieren sexo, tó, 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 tó Todos quieren droga Todos quieren sexo, tó, 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 tó Todos quieren droga Tó, 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 tó Ay, Omar No sé si enamorarme, pero ni me he dado a usted Te hago aquí En contra de eso hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí me gusta Cogí parecido con la realidad Con pura canción Dime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Porro no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Hoy entrando al baile Y otra vuelta muy cerca de vos Y otra vuelta muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar Como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro Y te lo mamo yo Te hago enloquecer Pa' que me coser Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te muevo la cola Si pintan los celos Porro no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren droga Ay, Omar No sé si enamorarte Lo grime de a usted Te hago aquí Esco, parece hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta A mí me gusta Casi parecido con la realidad Es pura canción Ay, Omar Ay, Omar Ay, Omar Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que más duerte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Suma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo toda Si pintan los celos, a mí no me jodas Problema resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelta, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo, 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 sexo Todos quieren droga Voy entrando al baile, veo otra guacha muy cerca de vos Sabes que es cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo La luz apagada, paldas rejuñadas Las otras enojadas, vos todas mojadas Yo que tengo sed, te bañé en rosé Te puse en pose, después te pose Ella a mí me besa enudándose Te hago enloquecer, ¿para qué me cose? Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo todo Si pintan los celos, a mí no me jodas Problemas resueltos y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelta, te muevo la cola Si pintan los celos, a mí no me jodas Buscando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tú, 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 tú Todos quieren droga, ah 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 Dime que te gusta Dime que te gusta Dame con tu vota Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te muevo la cola Si pintan los celos Tu ruido no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren droga Hoy entrando al baile Veo otra guaya muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar Como lo hago yo Sabes que te gusta Cuando te miro y te lo mamo yo Paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mí me besa Inodándose Te hago enloquecer ¿Para qué me coser? Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te mojo la cola Si pintan los celos Tu rojo no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo Tsk, 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 tsk Todos quieren droga Tsk, 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 tsk Ay, Omar No sé si enamorarme No me he dado usted Te hago aquí Escortar eso Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta A mí, ven, ven Casi parecido con la realidad Pura gracia Toma Alguanta Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resueltos Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Tu rojo no me jodas Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Da, 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 da Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Da, 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 da Voy entrando al baile Veo otra guacha muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas Te va a tocar como lo hago yo Sabes que te gusta cuando te miro Y te lo mamo yo La luz apagada Paldas rajunada Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mí me besa Inodándose Te hago enloquecer ¿Para qué me coser? Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resueltos Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te mojo la cola Si pintan los celos Pero no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren droga Ay, Omar No sé si enamorarme Pero no me he dado a usted Te hago aquí Es con parecido Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me jodas Mami, no me jodas No, a mí me jodas Todavía parecido con la realidad Pura creciera Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mi no me jodas Problemas resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Porro no me joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Voy entrando al baile Veo otra guacha muy cerca de vos Sabes que cero drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Vos apagada Paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Después te pose Ella a mi me besé No dándose Te hago enloquecer Para que me cose Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mi no me jodas Problemas resuelto Y no mamo de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Porro no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Oh, 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 oh Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Oh, 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 oh Ay, Omar No sé si enamorarme Pero ni me da usted Te hago aquí En contra de eso Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Hombre, vení, vení Conmigo 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 Pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Ya que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Tu ruido no me joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Voy entrando al baile Vi otra guata Muy cerca de vos Sabes que es cero drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar Como lo hago yo Sabes que te gusta Cuando te miro Y te lo mamo yo Palmas apagadas Paldas rajunadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sed Te bañé en rosé Te puse en pose Ella a mi me besé No dando sed Te hago enloquecer Para que me cose Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo todo Si pintan los celos A mi no me jodas Problemas resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Tu ruido no me joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga No, 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 no Ay, Omar No necesito enamorarme Lo que me da a usted Te hago aquí En comparación Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí Te va gustando ahí No, a mi no me gusta En tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las 7 Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mi no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de jodas Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te mojo la cola Si pintan los celos A mi no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Todos quieren sexo Todos quieren droga Voy entrando al baile Y otra voy está muy cerca de vos Sabes que ser un drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas Te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro Y te lo mamo yo Te hago enloquecer Pa' que me coser Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mi no me jodas Problema resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Te mojo la cola Si pintan los celos Tu ruido no me jodas Buscando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Su, 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 su Ay, Omar No sé si enamorarte No me he dado a usted Te hago aquí Es contra eso Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, no No, no, no Casi parecido con la realidad Pura canción Decime que te gusta Ni nada me asusta Dame con tu puta Quiero que me suelte Sacude el juguete Yo me pongo en pose Soma de las siete Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mí no me jodas Problemas resueltos Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te muevo la cola Si pintan los celos Tu rojo no me joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren droga Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Voy entrando al baile Y otra vuelta muy cerca de vos Y otra vuelta muy cerca de vos Sabes que es cero drama Si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que es que te gusta cuando te miro y te lo amo yo La voz apagada Paldas rejuñadas Las otras enojadas Vos todas mojadas Yo que tengo sedes conmigo Yo que tengo sedes te bañé en rosé Te puse en pose después te pose Ella a mi me besé no dándose Te hago enloquecer pa' que me coser Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelto Hoy te rompo toda Si pintan los celos A mi no me jodas Problemas resuelto Y nos vamos de joda Todos quieren sexo Todos quieren droga Yo que estoy resuelta Te mojo la cola Si pintan los celos Tu rojo no me joda Usando tus cadenas En medio de tu joda Todos quieren sexo Su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo Tu, 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 tu Todos quieren droga Tu, 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 tu Ay, Omar No se si enamorarme No me he dado a usted Te hago aquí Encontrar eso Hacer una cancioncita conmigo Te va gustando ahí No, a mí no me gusta Hombre, ven, ven ¿Qué pareció? Pura crisis Omar Alguanta ¡Suscríbete al canal!